El Caimán 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Espera un momentito. Señor, ¿usted tiene una llamada de la iglesia de Nueva York? Ok. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Sí? ¿Quién? Sí, soy yo basura. ¿Qué pasó? ¿Jaúl, qué fue? ¿Los hombres del Caimán? ¿Cuántos son? ¿Cincuenta? Oye, ¿pero cómo ellos supieron que están en Puerto Rico? ¿Ya ellos saben que están en Ayuya? No me digan una cosa así. Ok, mira. Muchas gracias por decírmelo. Y cuídate. No les dé la espalda a ninguno de ellos. No los trotees. ¿Ok? ¿Sí? Ok, bye. El Caimán. Ya ese está en el hoyo. En el infierno es que está él. Y los hombres se creen que me van a coger a mí. Están bien equivocados. No los hombres se creen que me van a caer. ¿Qué pasa? 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 ¿De verdad que tú mataste al caimán, el hombre más bravo del Bronx? No me explico cómo lo hiciste. ¿Eso a ti no te importa? ¿Pero me vas a decir ahora dónde están los 50 millones de pesos? Porque si no, te voy a volar los sesos. Si me matas, menos lo vas a saber. Fuerte la cuchilla. Si me matas, me voy a matar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa. ¿Quién te acabas de buscarme? ¿Tú trabajas con el Caimán? ¿Eh? Sí. ¿Tú eras los hombres del Caimán? Sí. No, te escaparás nunca. Te buscaré donde quieras que te metas. ¿Qué tú tienes que decir ahora? No sacas nada por matarme a mí. ¿Por qué? El Caimán tiene más de 300 hombres aquí en Puerto Rico. Por toda la isla. ¿Y qué tú quieres de mí ahora? Dame un chance y yo me voy contigo. Si vamos a ver el Caimán, a mí me trata mal. Y no me considera. Olvídate del Caimán que el Caimán está muerto ya. Si tú crees, yo trabajo contigo. El Caimán está en el infierno. Tú eres basura, tú eres más bravo que él. ¿Tú no puedes traicionarlo a él? Si tú quieres, no me interesa trabajar más con él. El Caimán no me trata a mí bien. Me da los trabajos más difíciles. Si tú quieres, me paga y me quedo contigo. Yo no sé si confiar en ti. Tendrás que hacerlo porque no hay más nada. Si tú quieres, pues, pues, mátame entonces. No sacas nada con matarme a mí. Pero yo creo que tú estás detrás de los 50 millones de pesos. Fue que el Caimán me mandó. Solamente me iba a dar 25 mil. ¿Para qué sirve eso? Tú quizás me puedas ofrecer un poco más. Y tratarme mejor. Me ganaré la confianza tuya si me das un chance. Vamos, basura, dame un chance. Si vamos a ver ya... Ya el Caimán está muerto y el Caimán no es nada. Ya está muerto. Tú eres más bravo que él. Dame un último chance, caramba. No tengo para dónde ir. ¿Qué tú crees, Caimán? Pensalo. No sé cómo confiar en ustedes. Tú me dices que el Caimán tiene como 300 hombres en Puerto Rico y van a estar detrás de mí. Entonces tendría que buscar un escondite. Voy a ver si confío en ti y déjame pensar un poquito. Te puedo servir de ayuda. Porque todos los 300 hombres que están en la isla, yo sé dónde están todos. Y te puedo servir de gran ayuda. ¿De veras? Sí, basura. Te puedo ayudar. Ayúdame a tú a mí. ¿Y a cambio de qué? Bueno, me puede pagar algo. No tengo más que lo que me pagaba Caimán. Él no me pagaba más que 25 mil pesos. Tú me puedes dar algo más y tratarme mejor. Y te puedo llevar donde están todos los 300 hombres que él tiene por toda la isla. Y acabar con todo y quedarnos nosotros con todo el dinero. ¿Qué tú crees? Vamos. Sale el buen trabajo. Vamos a empezar con el que vino conmigo, que tiene que estar por aquí en algún lado. Está muy bien. Vamos a buscarlo. Estar frente a la basura. Es muy peligroso. Y este canalla, culebra, se puso traidor. Voy a tener que buscar a nosotros hombres. ¿Estaba conmigo? No te apures. Estate quieto. Hay tiempo para eso. Ven acá. Déjalo. Ya lo encontraremos. No te apures. Vámonos. Yo sé de dónde está el escondite. De todos ellos. Sí, no te apures. Voy a confiar en ti. Vámonos. Vamos a acabar a todos. Vámonos. Bueno, este... Bueno, este... ¿Quién es el jefe tuyo? Bueno, el jefe mío está aquí teniendo... Sí, pero supuestamente no vino hoy. Creo que anda por allá, por San Juan, en otro sitio. ¿Tú no sabes quién es el jefe tuyo? No lo conozco. Porque la decisión que yo tengo aquí es esta que está aquí. Es este sitio. Pero le dice la señora que está ahí en la casa que él no está aquí hoy. Tenemos que venir otro día que él esté. Ok. Vamos a seguir jugando, a ver si viene. Señora, denme una cervecita bien fría. Señora, ¿cuándo viene el nombre de este negocio? ¿Y dónde viene este negocio? Yo solamente trabajo aquí y no sé de cuando él regresa. ¿Cómo que usted no sabe? No, yo no sé nada, señor. Dígame la verdad porque le va a pesar. No, no sé nada. Yo no sé dónde se encuentra. No, no sé nada. ¿Qué es usted? ¿Usted está cansado de que me tengan diciendo embuste? Cógelo suave, cógelo suave basura. Vamos a bregar con esto. El hombre tiene que llegar. El hombre tiene que llegar. Cógelo suave. Guarda eso, guarda eso. Que nos calentamos. Guarda eso. No me gusta que me digan embustes. El hombre va a llegar, tiene que llegar. Estoy cansado de esperar ya. El hombre tiene que llegar ya. Y usted, señora, cuídese. Ave María, basura. Por algo a mí me dicen basura. Aquí nos vamos a quedar hasta que llegue. Está bien, jefe, está bien, está bien. Esperamos, esperamos. El hombre tiene que llegar. El hombre vive ahí. Tiene que llegar. Esa es la decisión que me dio el caimán allá en el Bronx. Tanto temprano, él tiene que llegar aquí. Ya, yo estoy cansado, estoy cansado. Si no, le metemos fuego a la tienda esta. Claro que sí, le metemos fuego tan rápido. Tiene que haber mejor que nos vayemos ya. Este hombre no llega y además ya sabemos dónde él está. Vámonos y volvemos otro día. Está muy bien, vámonos. Vámonos, mejor. Es mejor que nos vayemos. ¿Qué querían esos tipos? ¿Qué querían hablar contigo? Eran dos hombres. ¿De qué querían hablar conmigo? No sé, ellos no me dijeron para qué era. Vete para allá adentro, yo acerlo eso. ¡Contra! Ya eso me tiene cansado. Oye, jefe. ¿Qué? ¿Qué perro de usted, poeta? Sí, ahora mismo se fueron, ahora mismo. Esa es basura. ¿Qué? Se pere aliquilando el Chicago. No, no. Ese es el pibe hermano. ¡Ah, loco, loco! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Es imposible! ¡Cierrame, es imposible! ¡Yo lo mandé a matar! ¡No, no, no, no! ¡Yo lo mandé a matar! ¡Ay, chica! ¡Ese tipo te la va a matar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toma puta la tienda! ¡Ah! ¡Mira, muestra, se va en la uva! ¡Mira, muestra, se va en la uva! ¡Ay, Dios mío, estoy miedo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Te voy a dar, te voy a dar 10 mil pesos que lo liquide! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, a quién le quiera! ¡Que hay que bajar a los hombres! ¡Para que vengan! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Cristo! ¡Vete de adelante! ¡Ah! Oye, basura, a mí me está jaro algo, que este tipo se me está pareciendo a uno de los de nosotros. ¿O sí? Sí. Dale suave, a ver. Le voy a dar... Se me parece a uno de los hombres del Caimán, del Bronx. Este es uno de los que trabajaba allá en el Caimán, en el Bronx. ¿O sí? Sí. Me parece que no sigue. Cuando lleguen más arriba, te echan para el lado para dejarlo pasar a la verga. Vamos a perseguir a nosotros, ahora va a ver, Pandel se va a meter. Deja que se vaya adelante y lo vamos a perseguir. A ver, Pandel coge. Deja que se vaya adelante y lo vamos a perseguir. a verga una borde viral. Lo tenemos, basura, lo tenemos. Encójalo ahí, no lo dejes estar ahí. Tobén. Y ¿qué es lo que tú quieres? Queremos eliminar a todos ustedes y tú vas a ser uno de los primeros. Pero por qué yo no he hecho nada. Basura, ya tenemos uno. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto hace que el caimán te mande para Puerto Rico a ti? Así como dos meses. ¿Y para qué él te mandó para acá? Para hacer una conexión con Pitín. ¿Con Pitín? ¿Y cuánto hace que tú supiste que yo maté el caimán? Hace unos días que yo supe que tú mataste el caimán. ¿Y quiere decir que como ya no importa, por eso tú quieres estar conmigo? Sí, porque en el río, este... Acuérdate que yo te pedí unirme contigo. Sí, eso está muy bien, sí. Pero que estaba pensando en otra cosa. Ese tipo Pitín tiene mucho dinero, ¿verdad? Tiene millones de pesos, ¿verdad? Pitín tiene una conexión bien grande aquí en Puerto Rico. Pues yo me voy a quedar con todo lo que era del caimán. Porque él tenía mansiones y todo aquí en Puerto Rico. Y caseríos y todo. Y cinco limosines tenía él. Pienso apoderarme de todo eso, pero entonces apoderarme de todo lo que tiene Pitín. Buena idea, buena idea, basura. Y espero con tu ayuda porque tú conoces todos los hombres de Pitín. Cuente conmigo. ¿Ok? Puede contar conmigo todo el tiempo. Entonces tú dices que él tiene trescientos hombres aquí en Puerto Rico. Tiene trescientos. Ahora son doscientos noventa y nueve. Porque hay uno liquidado. Se van a acordar quién es basura. Acabaremos con todos. Vamos. Número. ¿Por qué me pusieron con esos animales? Ay, bendito sea. Tan tarde que yo llego, creí yo que ustedes le habían puesto con esos animales. Creí yo que ustedes le habían puesto con esos animales. Fíjense en la hora que es. La hora que yo vengo. Eso no se hace. Tienen que tener un poquito más de cuidado con los animales, ¿sabes? ¿Está bien? Les voy a perdonar esa. Mira, ahora se me van a poner y comer las reservas. Hacen ese favor. ¿Está bien? Salud a mi Borinquen, de Navidad. Borinquen te quiero, porque en ti nací y en ti fue que vi resplandor primero. Yo te soy sincero una inalvecida serás bendecida aunque en ti moriré. Pero yo te cantaré desde la otra vida. Pero yo te cantaré Borinquen desde la otra vida. Música Tierra Capitalaria Esa es Borinquen Tierra de mi edén Oye mi plegaria Tierra necesaria O calza dormida Mi canción sentida No te ha de olvidar Y yo te voy a cantar Borinquen desde la otra vida. Desde la otra vida. Y yo te voy a cantar Borinquen desde la otra vida. No te voy a cantar Aquí vive el papá de cuchillas. ¿Tú estás seguro que aquí vive? Sí, vende cerdos. ¿El papá de cuchillas vive aquí? Sí. Vamos a hacer una amistad con él. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero amistad con él para disimular. Nos le bebemos el café y la comida y después vamos a preguntarle por cuchillas. Buena idea la sombra. Bien. Buena idea. Está abierta de toda la... Buenas tardes. Oye. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, me siento bien aquí. Yo viéndome un poquito de café. Nosotros vinimos por ahí a ver si usted nos vende un cerdo de esos que tiene ahí. No, porque están unos cerdos ahí, pero... son mayormente para las crianzas. Pues tengo grandes, pero son los padrosos, las paridoras. Entonces, ¿no tienes cerdos ahora? Tengo cerdos ahora pequeñitos. Y un poquito de café, ¿me podría dar? No, no, eso sí. Bueno. Tengo café aquí, sí. Esa es una distinta que tengo ahí de... de lavar papito ajo. Está bonita, está bonita. Tengo mapencitos ahí también, por ahí. Mapencitos ahí. Guatraniche. ¿Y usted vive aquí, señor? Sí, vivo aquí. Mira, este señor tiene aquí de todo, mapenes, mira. Sí. Tengo mapenes, plata, dinero. Si desean alguno de ellos, pues. ¿Usted vive solito aquí, señor? Sí, vivo solo. Tenga un poquito de café. Muchas gracias, y a mi amigo. Ah, gracias a usted también. Para la visita. Esto sí es café bueno. De aquí. Del campo. Gracias, gracias. Sí, yo hago mis copitos de café bueno. Sí, sí. Una cincuita por ahí. Una cincuita por ahí que me da. Ay, señor. Granitos de café. ¿Con que vive solo, ah? Sí, vivo solo aquí. ¿Usted tiene hijos por ahí? No. ¿O vive solo? No, no. Tengo hijos por ahí. A ver si viene a mi vecina. Tienen hijos por ahí. Pero yo no me trago ese cuento, moledra. ¿Qué dice eso? Mire, señor, ya yo sé que usted tiene un hijo que se llama Cuchillo. ¿Cuchillo? Sí, señor. Eso me sorprende a mí porque yo pregunto por él. Y lo ando buscando y yo pregunto por él, pero eso a ti no te importa. Yo lo quiero a él. ¿Dónde está él? El mío está por aquí. Yo sé que eres tu hijo. No, no, no. Él es mi hijo, sí, pero... ¿A qué se debe esa actuación de usted? Conmigo. Es gracioso el viejito, ¿ah? Sí. Muy gracioso. Yo soy una persona tranquila. Oye, viejo, ¿te conviene que me diga dónde está Cuchillo? No, yo no. A lo mejor, posiblemente, esté por ahí. Sí. Posiblemente. ¿Para qué ustedes lo quieren? ¿Qué tú prefieres, que te matemos o la verdad? No, no, no. Yo estoy diciéndole la verdad. Yo no creo eso. Diciéndole la pura verdad. Está por ahí, a lo mejor. Le voy a hacer como este plátano. ¿Usted lo ve? Pero, posiblemente, esté por ahí. Él es muy nervioso. Dile la verdad. Pero yo estoy diciéndole la verdad. ¡Caramba! Va a tener que decir la verdad. No, mire, mire, mire. No, no, no. Estoy diciéndole la legalidad. Lo que hay. ¿Su hijo es un bandolero? Es posible, pero si mi hijo es un hombre tranquilo. Tranquilo, dice basura, escucha eso. ¡Dile la verdad! ¡Ay, ay, ay! ¡Dile la verdad! Por favor, no me golpes. ¡Dile la verdad! Ya estamos cansados. Por favor. No cansados de esto. Nos vamos a pegar este tizón. Por favor. Es mejor que hable. Por favor, bendito sea. Te quemamos si no dice la verdad. No, no. Yo estoy diciéndole la verdad, sí. Pégaselo más. Legal, legal. Pégaselo más. Legalmente. ¿Qué? ¿Qué van a hacer conmigo? Por favor, bendito. Yo soy un hombre tranquilo. Estamos cansados que nos digan bote. Venga ansiada de mí, por favor. Culebra, tú sabes que tú eres nervioso. De verdad. Oye, cuando venga el cuchillo, dile que yo no estoy buscando. Y el cafecito estaba muy bueno, ¿sabe? Qué pena que no hablaste. Pero no importa. Ya encontraremos a Cuchillo por ahí. Cuando él venga y vea a su padre tirado en el piso, le va a pesar. Y dile que la próxima vez estará sin respirar. ¡Le va a pesar duro, crey! ¡Domito no se vuelve a nadie! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vete al café que nos vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Mi viejo desgraciado que va a volarse de mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ese café sabe a sangre chinchada! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te pasó, viejo? ¡Ay, unos hombres ahí me golpearon! ¡Oh, sí! ¿Quién fue? ¡Ay, unos hombres ahí me golpearon! ¡Ay, unos hombres ahí me golpearon y te andan buscando! ¡Ay, sí! ¡Ese tiene que ser basura y culebra! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Voy a llevar toda la casa para la casa! ¡Ay! 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 ¡Ay, vino! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se anda buscando por ahí! ¡Porque yo ese cuchillo! ¡Tú sabes, papá, eso! ¡Ese cuchillo, eso es malo! ¡Ay, cuídate! ¡A mí no quiere coja por ahí! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Cuídate, mío! ¡Se debe de esconder por ahí! ¡Vete! ¡Ay, Dios mío! ¡No te apures, papá! ¡Que yo no puedo agarrar! ¡Azul, ya te voy a coje! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No quesiste mi padre! ¡Te voy a agarrar, que carasón! ¡Es qua! ¡La Sama! ¡Qué, incapacidad! ¡Tres setenta y tresAYUYA! ¡Tres setenta y tresAYUYA! No, no, tú curame, no, tú curame, olvídate de eso, tú lo que yo quiera, tú me cures, olvídate, olvídate de eso. No, 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 yo estoy bien. Pero usted no se ve muy bien. Bueno, en otras palabras, yo no sé. Usted, yo creo que necesita ir al hospital. ¿Usted está bien, man? No, yo me siento bien, me siento bien ¿Usted está seguro de eso? Sí, estoy seguro ¿Usted no conoce los sujetos que nos golpearon? No, 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 no sé quién es ¿Está seguro que no lo conoce? No, no, no Mire, unos vecinos me dijeron que usted los conocía No, 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 yo no sé quién es Eh, mire si usted conoce a este señor que está aquí No, no, no ¿No lo conoce? No, no, sí ¿Está seguro? No Mire, es gordito, medio calvito, ese hombre es malo No, no lo conoce Ese hombre es el tejador del barrio, señor No, no lo conozco No Pero usted está, está, está nervioso ¿Por qué está nervioso? Bueno, tenemos muchas cosas ¿Cómo a qué? Que, por ejemplo, vuelvo por ahí y me maten mis hijos o algo Ah, porque dice que usted lo conoce No, 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 yo no lo conozco ¿Usted lo conoce, señor? No ¿No me lo está negando? No, no, conocerlo no lo conozco Pues lo digo, que este hombre es bien malo Además yo... Yo lo estoy siguiendo hace, hace dos semanas que ando buscando a este hombre Además yo me siento bien Este hombre dice en basura ¿Usted no es doble esa palabra ahorita, pero hay basura? Oh, sí, pero... ¿Basura? Pero no, 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 yo no lo conozco Pues mire, este... Yo le voy a dejar el número de teléfono mío Si acaso usted nota algo, sabe algo Pues me lo deja saber, ¿sabe? Que yo inmediatamente vengo para acá Sí, señor Sí, señor Vete... Vete y pónmele comida a la gallina Yo me invito el teléfono aquí Me llama, ¿sabe? Ajá, está muy bien No tengas temor que nosotros estamos vigilando el teléfono de cerca Sí, está muy bien Muy bien Gracias, se puede ir tranquilo, yo me siento bastante bien Bueno, si usted lo dice, si usted lo dice, a mí no me duele Bueno, caballero, gracias por su visita No, si usted lo dice, a mí no me duele ¿Cómo está la cosa? Están buenas, por ahora, creo Oye, ando buscando a un señor por aquí que se llama Pitín ¿Lo conoce? ¿Para qué lo busca? Negocios, negocios que tengo con él ¿Son negocios buenos o negocios...? De dinero ¿De dinero? Eso me gusta Sí Yo soy Pitín ¿Eres Pitín? Sí, yo soy Pitín ¿Con qué tú eres Pitín, eh? Ajá, sí Este, ¿sabe una cosa? Ajá También ando buscando a un muchacho que se llama Cuchillo que se pasaba con ti No me menciono ese tipo ¿Qué pasó? Bueno, como tú me decís que te llama Pitín, pues me imagino que Cuchillo... Ese tipo me jodó ¿Te jodó? Sí ¿Te jodó mucho? Mucho dinero Ah Ese tipo desapareció del mapa ¿Te hizo lo mismo que me hizo? Tengo gente buscándolo, ¿saben? Sí 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 Y cuando la encuentren... Te hizo lo mismo que me hizo Culebra, mi No me... Me traicionó ¿Y quién es Culebra? El que andaba conmigo, yo confié mucho en él Oye... Le demostré mi confianza y me falló ¿Y qué clase de negocio tú haces? ¿Ah? ¿Y qué pasó en andarás tú, brother? Este tipo parece que está interesado en el negocio A mí me gustan los chavos Sí ¿Se ve que te gusta mucho el dinero? Sí, me gusta El muchacho que andaba conmigo, que se llama Culebra, ¿no? Flaquito, él, de bigote ¿Tú no lo has visto por ahí? No sé de quién me habla No sé de quién me habla Tancar alza el billete, gastando yo tanta, ¿verdad? ¿Para dónde se fue, Cuchillo? Eh... ¿Te jubó y se fue para dónde? ¿No sabes de él? Alguna gente dice que se fue para Chicago, pero... Como... Este pueblo tiene tantos escondites, ¿verdad? Pues no sé, no sé A mí me dijeron que Culebra se fue para Florida, con mi dinero ¿Ah? Me jubó y se fue para Florida, que estaba conmigo Eso es problema tuyo Eso es problema tuyo Mín o él Porque yo estoy buscando al otro tipo Y tengo mucha gente Y tengo mucha gente, perdona que te interjumpa, ¿sabes? Y va a ser tu problema también ¿Ah? Va a ser tu problema también ¡Ah! ¡No me digas! Oye, y a propósito, una señora que estaba aquí, ella, trabajando los otros días en esta tienda Que creo que es tu esposa, ¿verdad? Le mencionaste lo más que yo quiero Porque mi esposa Cuchillo se la llevó Por eso es que tengo gente buscándolo Para matarlo Pero yo quiero que me lo traigan aquí Para yo hacerle la tontura que yo quiero que le hagan Dame este whisky por ahí ¿Y uno para mí? ¿Ah? ¿Ustedes quieren pagar? ¿No está pure con eso? Bueno, muévete, ¿estás muy dormido? Está bien, está muy bien Mi compañero a la dulce, J.J. ¿Por qué, porque esto es bien fuerte? ¿Me pagan? Sí, me pagan Brindemos por pitín Brindemos ¡Ah, bien, mal, cosa rica, ¿verdad? Nunca había probado eso, ¿verdad? Con qué pitín, ¿eh? Sí Oye, si a ti y algún día te fueran a matar ¿Cómo te gustaría morir? Eh, bueno, yo... ¿Ah? Eh... ¿Cómo estás por causa de eso? ¿Te olvidaste de eso? ¿Cómo te gustaría morir? Bueno, eh... No me gustaría morir todavía, ¿verdad? Porque yo soy bien joven Pero con el dinero que yo tengo Y... Tengo mucho dinero Eso mata de verdad Déjame decirte que a mí el dinero no me interesa Pero tú y yo... Porque me interesa la traición que me han hecho Pero tú y yo podemos bregar Porque yo tengo muchos millones, ¿sabes? Y podemos, este... Comprar muchas cosas Y podemos... Podemos... Eh... Sigue hablando que te oigo Eso se queda corto con esto Por lo de encima ¿Qué me pagó? Un lance de ripor lo de encima ¿Qué te oigo es eso? Pero podemos bregar con el dinero ¡Ah, vaya! Yo tengo 58 millones ¿58 millones? ¿Qué te crees? Están lindos Eh... Están lindos cuando los veas Pero te lo viste tan feo Porque... Estate quieto Estate quieto ¿Cuál te gusta más de los dos? Tú eres un almacén de armas, brother ¿Cuál te gusta? Venga ya Venga pa' allá Y tan chiquito, contra Y yo tan grande con ese no... ¡Ja, ja, ja! ¿Con que pitiga? Sí ¡Ja, ja, ja! Pero podemos un regalo ¿Eh? Podemos un regalo No me digas Tengo 58 Más un cajo viejo que vale 18 mil ¿Otra más? Me quedé corto Bien corto que te quedaste ¡Ja, ja, ja! Mira, este... Eh... Vamos a bregar con ese chavito Que yo tengo por ahí Y... Con que pitín ¡Ja, ja, ja, ja! No deje, bórboles y cosas Y miedo y medio y medio ¿Cómo tú te llamas? ¿Y para qué quieres saber Cómo yo me llamo? Bueno, porque me gustaría saber Cómo te llamas Bueno, si eso te causa curiosidad Yo me llamo Basura ¿Basura? Sí Te impresiona, ¿eh? ¡Ay! ¡Basura! Sí, Basura soy yo ¡Ay, Dios mío! ¡Basura! Sí, dame otra copa ¡Basura! Basura Eso mismo te voy a dar Basura Ya verás Se te van a encoger hasta la lengua Eso mismo te voy a dar Te voy a recoger en el basura Tómala Esta es tu copa Y te va a caer muy bien Créemelo Muchas gracias Póngala ahí Ahí la pongo Me voy a servir también una yo ¿Sabes qué? Sí, señor Sí, lo será Para brindar ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buenos amigos somos! Vamos a brindar por Pitín Y por el Caimán Sí, señor El Caimán está bien lejos Pero está en el infierno ya Sí, señor Escucho yo también No me merecíle el cuchillo Nadie lo mencionó Te llevó a tu mujer, ¿verdad? ¡Ah, no me daña el día, brother! Quizá te lo merecía ¿Ah? ¿Quién, yo? Sí Bueno, es un alivio, ¿sabes? Tal vez un alivio Sí Sí Vamos a brindar Vamos a brindar Brindar Este tipo se cree Y soy sanga, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Mira Pon esa copa ahí Toma de esta Es que está buena Ponla ahí Y toma de esta Es que yo Toma de esta Te cae en la boca Déjame Es lo mismo Toma de esta Tomatela No quiero Que te la tome, te dije Es que tengo allí lo mismo Es la misma copa El mismo vino Tomatela, te dije Porque te doy ¡Avanza! ¿Y qué tú me vas a dar? Tomatela ¡Avanza! Es que Es ahí más Mucho, ahí hay mucho O te saco las tripas Poco a poco ¡Aaaah! ¡No! ¡No, por favor! ¡No hagas eso! ¡Tómatela! ¡No hagas eso! ¡Avanza! ¡Aaaah! Es que ¡Tómatela! ¡Ay, Dios mío! Lo que le hacen a uno Es que Toma de ella Hace daño mucho ¡Tóma de ella, te dije! ¡Aaaah! 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 ¡Tómalo de ella, por favor! ¡No me amigasen con eso! Toma Tomas ¿Lo dejamos para después? ¿Ah? Este tipo se cree que esto es una broma ¿Lo dejamos? ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, yo te he perdido la paciencia ya ¡Acaba de beberte esa copa! ¡Ah, pero es que ¡Avanza! ¡Eh! ¿Me permite? ¡Sí, avanza! Te he perdido la paciencia ya ¡Rápido, está bien! A mí no me interesa los millones de tuyos ¡No! ¡No me grites, por favor! No me interesa los millones de pesos ¡Sí, sí! ¡Avanza! ¡Aaaah! ¡Ya estoy sugerado! ¡No! ¡No te he perdido la paciencia! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Qué cosa fuera eso! ¡Oh! ¡Albita el fiarrillo! ¡Fúmate! ¡Ay, por favor! ¡Fúmate! ¡Ah! ¡Bébetes! ¡No fumé, claro! ¡Es que yo...! ¡No tiene que fumar, bébetes! ¡No me gusta! ¡Acaba! ¡Sí, que tomas algo! ¡Oh! ¡Avánsame! ¡Tómatela toda! ¿Y te crees que yo soy sanguano, ah? ¡No, pero...! ¡Tratarte de envenenarme, ah! ¡Pero para ese, ah! ¡Tratarte de envenenarme! ¡Pero quien se me va a envenenar va a ser tú! ¿Por qué? Porque ahí era que estaba el veneno. ¿Cuál veneno? El que tú me echaste. ¿Te crees que no me di cuenta? ¿Te diste cuenta? ¡Sí! Soy muy inteligente. Tanto dinero, ¿pa' qué? ¡Sí! ¿Qué me estaba pasando? Me siento nervioso. Sudando. ¡Ay! ¡Aaah! 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 Así le pasa a los que tratan de burlarse de mí. De mí nadie se burla. Y si culera se cree que se va a salir con esa, aunque tenga que ir a Chicago a buscarla, ya lo voy a ir a buscar. Porque de mí no se burla a nadie. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! Brindemos por Pitín. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¡Me tomé la copa del veneno! No me digas que yo me he envenenado yo mismo, que es bruto soy. No puedo creer eso, no lo puedo creer. ¡Un tipo tan inteligente como yo me bebí la copa del veneno! ¡Ah! 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 ¡Vamos!